Hola, muy buenos días. Estamos en Nicanal, la experiencia biblioteca, aquí y ahora. Y bueno, tenemos el gusto de contar con nuestros invitados. Frank, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos también a Flor de María Granada. Hola, mucho gusto. Y también tenemos a Blaquita. Hola, qué caro. Sí, las cumpleañeras. ¿Cómo se dice? Feliz cumpleaños en Náhuatl. ¿Alguien lo sabe? Bueno, una forma de decir feliz cumpleaños para que lo apunten y para que también lo puedan compartir. Es huetzquichigüil. Es una forma valente. Entonces le decimos huetzquichigüil a nuestras invitadas. Y les mandamos un saludo y gracias por estar aquí con nosotros. Dada la fecha, ¿no? Vamos a comentar sobre la muerte, lo que implica y también sobre lo que es el juego nuevo, ¿no? Que va a ser algo importante durante este mes de noviembre en el calendario grejoriano, ¿no, Frank? Sí, hablaremos. Esto es un poco del evento que se aproxima por hoy. Sí, y bueno, en torno a esta celebración que acaba de acontecer, el Día de Muertos, que es patrimonio inmaterial intangible de la humanidad. Es una celebración que está muy arraigada en México. A pesar de esta invasión de la celebración de Halloween, ¿no?, y de los vecinos del norte, pues esto se arraiga bastante, ¿no?, en nuestra tierra. Y creemos que nos compartieran cuál es la forma, ¿no?, en la que ustedes han vivido estas celebraciones del Día de Muertos, ¿no? Frank, ¿tú cómo lo hacías en Cuba, si había algún festejo? En Cuba no se celebra el Día de Muertos, o si se hace yo no me interesa, yo no celebraba fiestas de allá, y en general no celebro fiestas. ¿Y qué te parece en todo este festejo del Día de Muertos? Evocativo, siempre que se le agarre el punto, si entiendes la lección, pero bueno, supongo que en el fondo lo que quieren es, lo que quieren es la tradición, es enseñarnos que la muerte y la vida conviven, y es necesario, pues, aceptar ese hecho. De hecho, la vida como una función de la muerte, y al revés, la vida es que, este, aprender a morir fue un logro evolutivo mayúsculo, que costó miles de millones de años, de ensayo y de error. La muerte es importante porque sin ella no habría evolución, ¿verdad? Sin ella todo sería exactamente igual al primer momento, entonces no habría habido cambio. Y, este, lo que hace que la sintamos como algo negativo, es que solemos colocar el yo en el centro de nuestra experiencia, y entonces buscamos aquellas experiencias que consolidan el yo. Pero la verdad es que el yo no debe estar en el centro, porque no es el centro de nuestra realidad. Entonces, si actuamos a partir de los intereses del yo, tarde o temprano nos vamos a frustrar. La posición real del yo es en la periferia de nuestra totalidad. Es muy interesante, ¿no? Reflexionarlo y, pues, ver, también de ahí radica con una relación, ¿no? Importante con lo que ya vimos en nuestra sesión anterior de los principios toltecas, y es el que nos hacía alusión a no perder el tiempo, ¿no? Porque la vida pasa muy rápido, ¿no? Es fugaz, es un pestañeo, y me gustaría que nos comentaran a nuestras invitadas acerca de su opinión, ¿no? De cómo se le... Decía la gente hace un momentito, ¿cómo vives la muerte? O cómo es la forma en la que, por ejemplo, te fueron inculcadas estas tradiciones, ¿o qué opinas? Bueno, la muerte nunca la he vivido, ¿no? Para empezar. Bueno, ¿cuándo me duermo? Este, pues, desde pequeñitas, este, la verdad, no lo festejábamos o no. Bueno, ya hasta después de que murió mi mamá, que empezó la tradición, ¿no? Digamos así, este, yo empecé a, pues, lo que se acostumbra a poner, guisados, de las comidas favoritas que les gustaban, y la panteón, de estas carpetitas, ¿no? Todo colorido, ¿sí? Y, pues, fotografías de la gente que ha muerto. Pues así es como es, ¿verdad? Sí, de las danzas, esas eran las danzas. Mira, de hecho, es el primer año que estoy en la danza, que me ha tocado Día de Muertos. Tengo una relación, hicieron una ofrenda, este, y toda la noche cantos, este, fumando pipa, fumando pipa, este, y pues, desvelándonos, ¿no? Toda la noche, sí, velando, este, a los muertitos. Interesante. ¿Y tú, Flor, qué nos podías compartir? Pues, yo desde niña me llamó mucho la atención, yo creo que también porque tenía que ver con mi cumpleaños o mi ciclo, y entonces era como un recordatorio de que ya era mi ciclo, y es algo muy curioso, y yo siempre he estado como muy cercana con esa tradición. De hecho, desde niña se me hacía como la más importante, y a mí me encantaba porque mi familia, mis tías, mi tía, una hermana de mi mamá, y su esposo ponían un, este, una ofrenda de muertos muy grande en la casa, y este, ponían camino de flores en Pazúchil, el copal, hacíamos oraciones, hacían tamales, hacían muchos guisados ricos, y yo me acuerdo hasta del sabor de la comida con pal, y me sabía muy diferente, y no me sabía nada tan rico como esa ofrenda, cuando la comíamos después. Y yo siempre creía que regresaban, no sé, como que sentía que sí estaban ahí, y me gustaba mucho, me ha gustado siempre. También soy danzante, y también hacemos velación, también hacemos una limpia al final de la velación, con cepazúchil, porque hacemos unos bastones, después de hacer unas formas con flores. Es algo muy bonito, a mí siempre me ha llamado la atención, de hecho fue mi primera velación, una de difuntos, entonces también me llama mucho la atención eso. Interesante, ¿no? Es valioso, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Que nos comentan, ¿no? Esta es la experiencia tolteca, y bueno, ahí nos saltan varios símbolos, por ejemplo, Frank, esta flor de Cempuazóchil, ¿no? Que se llama Cempuazúchil, que tiene un arraigo interesante, ¿qué nos podrías compartir del significado, ¿no? De Cempuazóchil, porque Cempuaz, este, veinte y sochil flor, ¿no? Bueno, Cempuali también significa una cantidad, más o menos, del orden de veintenas, no necesariamente veintenas, es decir, es solo una medida de orden, y este, supongo que se refiere a la cantidad de pétalos que tiene la flor, no llega al orden de cuatrocientos, pero sí está por el orden de las veintenas, supongo que sea eso. A mí me parece muy interesante también que se diga en la actualidad, Cempuazúchil, ¿sabes pronunciarlo? Cempuazúchil. No, no, pero, ¿cómo se dice? Cempuazúchil. Cempuazúchil, ¿qué más? Cempuazúchil. Cempuazúchil, con L, ya, porque usted da también una idea de la deriva del náhuatl, sí, finalmente la leí, y también te da, te muestra que sigue viva la lengua, porque una lengua que está muerta, pues ya no deriva, pero si va cambiando, que todavía se sigue usando, obviamente, y, por otro lado, nos llama la atención sobre la necesidad de recuperar el náhuatl clásico, porque es el único modo de enterarnos de lo que dicen los documentos originales. Sí, eso es interesante, por ejemplo, lo que nos comentaste de ese camino de flores, ¿no?, que ha acompañado por el aroma, el incienso, el popal, y, bueno, también llama la atención, ¿no?, por ejemplo, salta este hecho, ¿no?, de que el Xochitl sea el signo número 20, ¿no?, también como que haciendo ilusión a este cerrarre, a completar los ciclos, ¿no?, lo cual es muy interesante, ¿no?, cómo se va arraigando, no sé, también interesante en las representaciones de Mictlantecutli o Mictecacíhuatl, por ejemplo, eso también creo que es algo, este, que en los posteos, en los mensajes, en los correos que nos llegan a mandar, este, surge una duda, ¿no?, ¿quién es el señor de la muerte? El Mictlantecutli, ¿quién es la señora de la muerte? Entonces, nos vamos, este, así fácil, porque es Mictlantecutli, pero no, ese es un error grave en lo que es el náhuatl, ¿no?, Frank, ¿qué nos podrías comentar? Me parece muy interesante eso que mencionas, de que la flor se relaciona con el número 20, porque efectivamente es el número 20 de la veintena calendárica, es el signo de flor, pero además porque la flor en sí misma es el símbolo del cero, en Anáhuac, y el cero, por supuesto, está relacionado con la muerte, y ese cero se coloca al final de las 19 cifras, por eso ocupa la posición número 20. Me llama la atención también que otro signo del cero sea la calabrea, o un huesito, y el hueso puede ser humano o de un caracol, un hueso o un caracol, pues no es más que el caracol, y, en otras palabras, que en Mesoamérica la muerte fue usada como una alusión matemática, y la matemática, por supuesto, es un símbolo del orden de cosmos, la muerte le da orden al cosmos, porque determina los ciclos, si ella no existía, no habría ciclos tampoco. Sí, es importante, aquí en este caso, ya vemos esas calaveritas de azúcar o de chocolate, cuál es ese anclaje que hay, también hasta inclusive las frases, que hace tu calaverita a tu papá, a tu hermana, a tu pareja, y eso es algo que también está muy arraigado en lo que son las costumbres mexicanas. Me gustaría que nos comentaran a nuestras invitadas, Flor y Blanca, una flor blanca, ¿no? ¿Cuál ha sido este proceso? Blanquita nos comentabas, por ejemplo, que tras la partida de tu mami, tuviste esta conexión, ¿cuál fue tu experiencia en torno a esta primera conexión, o a esta celebración, la celebración del Día de un Buen Antiquí. Bueno, después de que murió mi mamá, pues, yo hice su comidita, lo que le gustaba, y le puse veladoras y todo. Pero curiosamente, a la semana soñé con ella, y me dijo que nada de eso hiciera, que si quería verla, pues, a través de los sueños. Entonces, la verdad, dejé de hacerlo, y ya mejoré los sueños, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué te dice del lugar donde está? Pues, no le he preguntado dónde está, pero platicamos de otras cosas. Oye, Blanca, me gustaría aprovechar, ya que sé que sueñas con mucha frecuencia, para que nos cuentes sobre tu impresión sobre el concepto de muerte y sueño. La primera vez que tuve un sueño, estaba yo acostada, me salí de mi cuerpo, seguro prenderlos, entonces al momento en que prenderlos, volteo a mi cama y veo mi cuerpo acostado, y dije, estoy muerta. Ya. Entonces fui y me toqué, dije, no, ya, ya estoy muerta. Dije, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ya me morí, ¿ahora qué sigue? Y entonces agarré la puerta y dije, pues, si estoy muerta, soy un fantasma, atravieso. Agarré la puerta y me hice así, como un chicle. Dije, ah, dije, entonces no estoy muerta. Dije, a ver, bueno, si estoy muerta, puedo resucitar. Entonces me metí a mi cuerpo otra vez y abrí los ojos y dije, ah, dije, esto es morir. Cuando me di cuenta, dije, esto es morir. Y eso es vivir, resucitar, lo que está, además, permanentemente. Sí. Y eso es lo que significa el emblema de la resurrección dentro del cristianismo o dentro de la torta equidad, que también se usa. Sí. Después, en otra ocasión también me volví a salir, pero salte a la sala, no en el cuarto. Corrí al cuarto, vi mi cuerpo y dije, ahora, no sé si estoy muerta, si estoy viva, pero no quiero regresar. Y entonces me salí. ¿Y a dónde fuiste? Pues, siempre me gustan irme a las estrellas, pero siempre llego a Tianguis, no sé. Está bien. ¿A Mercado? No sé si tenga que verlo. Ok. Los 400. Igual a Tianguis. Sí, por eso digo, siempre voy a Tianguis, no sé si tenga que ver el mercado. Interesante. Y Flor, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Has tenido alguna experiencia con el ensueño o con esta muerte chiquita que a mí se le conoce? Pues, no, no exactamente. Fue curioso alguna vez que fui a San Luis Potosí y que yo considero que tuve un ensueño. No estaba dormida ni despierta, era algo extraño, ni siquiera había tomado peyote, pero me sentía ya integrada como si, y después cuando lo tomé sentía exactamente lo mismo. O sea, fue una sensación de que la esencia del penadito estaba en todo el desierto y que yo lo sentía a pesar de que no lo había ingerido. Y finalmente me di cuenta que así era porque al ingerirlo me sentía exactamente igual de como me había sentido. Y de regreso fue muy curioso porque tuve un accidente muy fuerte en el que hubiera podido morir. Entonces, siempre relaciono como esa experiencia de que uno vive cosas fuertes y que empiezas a entender que la muerte es algo diferente de lo que te han dicho todos. La muerte es parte de la vida y en nuestras células siempre hay vida y muerte, siempre hay un proceso vital así, ¿no? El cáncer de hecho es esa muerte que se resiste, esas células que se resisten a morir y que causan otros problemas, ¿no? Entonces, es difícil entenderlo, pero a mí me ha gustado y mis hijas, tengo hijas más o menos grandes y cuando me decían que le tenían miedo a la muerte o me decían cuando iban a morir yo les decía, no sé, puede ser ahora, puede ser en 80 años. Yo siempre traté de inculcarles que no le tuvieran miedo a la muerte y que es algo natural. Y porque es algo difícil entenderlo porque siempre te inculcan que es algo malo y que es algo a lo que le debes huir cuando es lo único seguro en esta vida. Entonces, eso me pareció importante transmitirle a mis hijas que no le tuvieran miedo y que podía pasar en cualquier momento. A mí y a ellas. Qué tremenda experiencia. Esto que mencionas del venado le llama a ella al esbrujo de la planta, si se le puede decir así, no sabría ni cómo calificar eso. Pero las plantas de poder, sea de manera física o simbólica, pueden afectarnos y pueden incluso afectar todo el lugar. Yo también he llegado a un sitio, particularmente desierto, y de pronto caí bajo la sombra del peyote, aunque no lo había comido. Esto es una cosa que trasciende toda explicación racional y solo quienes no la han vivido pueden pensar que no existe. Es algo impresionante. Pero si te fijas lo que te permite ver integrada la muerte y la vida o trascender el aspecto biológico de nuestra existencia, es parar la mente. Estar bajo la sombra del venado es que se te para la mente y de pronto empiezas a ver las cosas como realmente son. Empiezas a ver el mundo como lo que es, energía. Y en un mundo de energía nada muere y nada está vivo desde el punto de vista biológico. Esas son imágenes que nos hacemos para entender lo que pasa. Ya una vez que saliste de eso viene el accidente. ¿Te fijas? Sí. Pero en medio de ese estado ni siquiera hay accidente. Simplemente hay influir con la energía. De hecho yo le tengo mucho miedo a los alacranes. Es algún animal que me da para algo. Y ahí los veía y hasta me daban ganas de tocarlos, de tomarlos y sentía que no me iba a pasar nada. Fue algo muy raro. Creo que San Pablo es el que menciona algo así. Si estás en el estado apropiado, que es el estado del reino, tocarás una serpiente venenosa y no te hará nada. Lo cual la gente ignorante, la gente idolatra lo interpreta como algo literal, como ir y tocar una serpiente venenosa. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo ahí más allá de las categorías habituales de las cosas. Sí, yo creo que también es importante este comentario que nos hace, en el sentido de que la muerte no es como nos la cuentan. Hay muchos mitos, hay muchas ideas falsas que a veces inculca ese temor. Dicen, no hagas eso porque te vas a morir. Bueno, por ejemplo, como la gente que hace estos ejercicios de salto, de parapente o cosas así. Pero bueno, es su forma de vida. Todos finalmente vamos a concluir nuestro ciclo. No sabemos de qué forma, pero sí es también interesante cómo se vinculan diferentes experiencias. Ya Blanca también nos comentaba, decías, si estabas muertando desde al verte, desde ahí. Y también, en el común, luego hay esas experiencias con gente que sufre algún accidente o demás, o que llega a tener apagos cardíacos y demás, que alcanzan a vislumbrar una luz, que se recomenda, que ven a la gente que ya falleció saludando y demás. En fin, son experiencias que están ahí y ya depende de cada uno de nosotros el tomar con mesura. Finalmente, la muerte es parte de este ciclo y día a día nos enfrentamos a ella, tanto con estas experiencias del sueño, pero también con otras que van más allá del proceso, de las ideas. Bueno, también anclado con estas celebraciones que hay, parece también importante anclar, por ejemplo, con la celebración que se hace allá en la tierra de Urepechas, de los Bacusechas, acerca de las velaciones, que son comunes en todo Anáhuac también. Pero en especial, por ejemplo, yo creo que sí sería interesante comentar acerca de la celebración de este espacio, sino en esta isla de Janicio, por ejemplo, en medio rodera de agua, que también con los mayas se complementa así, por ejemplo, la isla de Jaina, que también es una isla de muertos creada artificialmente en el mar. Nos habla de este concepto profundo, arraigado, de lo que es la veneración hacia los ancestros y al anclar las raíces con este punto, en este ombligo. Mira, ya que mencionas eso, es muy interesante. Fíjate que lo que se veneraba en el pasado no era la personalidad del ancestro, sino el logro del ancestro, es decir, su trayectoria, lo que dejó. No aquello que nos hace comunes y corrientes, sino aquello que nos hace diferentes. Esto es verdadero culto a los ancestros, que no tienen nada que ver con idolatrar personas partidas. De hecho, el ancestro ni siquiera tiene que ser alguien literal. Puede ser un mero símbolo, puede ser un animal, hasta una piedra puede ser un antepasado. Esto que desde un punto de vista racional se ve como ingenuidad, en realidad esconde una gran enseñanza. Y es que el verdadero ancestro es el depositario de la raíz. Es el que mantiene el linaje. Y ese linaje, en el caso de nosotros como seres humanos, es el linaje del conocimiento, el linaje que nos permite ser seres humanos. Porque fuera de eso, pues seríamos puros animales, ¿no? Creo que esto vale la pena mencionarlo, porque luego los ancestros estudian, ¿qué tal Rubén Vila hablando de antropólogos? Mejor a lo bien de los antropólogos. Iba a decir que luego los antropólogos se dan una fumada con los juicios. Y uno tiene que tener mucho cuidado al buscar las creencias de los antiguos, porque algunas son creencias aberradas, tal como las tenemos hoy, pero otras son muy sutiles y hay que aprender a distinguir cuál es la enseñanza. Oye, si tienen algún comentario ustedes que hacer, o pregunta, algo que causa por aquí, recuerden que el tema es la muerte y por lo tanto la vida, y luego la resurrección, y además, eso es por el bien. Y como su tema, el fuego nuevo, que es otra forma de aludir a la muerte y la resurrección. Sí, igual también para dar cauce a la participación de los más invitados aquí en la sala, pediríamos a Flor y a Blanca que nos hicieran algún comentario para enfrentar este proceso. Todos tenemos que cumplir nuestro ciclo. ¿Cuál es la forma en la que lo hace Blanca? Bueno, la muerte la tenemos garantizada desde que nacemos, ¿no? Entonces, pues, vivir aquí y ahora, o sea, no sabes en qué momento te vas a morir. Entonces, disfruta, vive, conoce, experimenta lo más que puedas, porque puede ser al ratito, o sea, no sabes. Entonces, lo más recomendable es vivir como si fueras a morir. No me refiero a querer comerte el mundo, sino aprende a tener buenas experiencias, que no te dañen tu energía, que, o sea, aprende a escoger tu vida para que no termines dañado y las circunstancias de tu muerte, si es en cualquier momento, pues no sean feas, ¿no? Porque yo quiero morir con alegría, o sea, sea como sea, en el momento en el que esté, me gustaría, no sé, si me asesinan, o sea, una sonrisa, o va a ser el amor, no sé, algo con lo que me dilimparto, ojalá, así todos pudiéramos morir. Sí, o sea, eso, vivir aquí y ahora contentos y buscar buenas experiencias, porque puede llegar a cualquier momento, como dicen, en Castaneda, ¿no? La tenemos aquí a un lado, nuestra muerte personal, ¿no? Aquí está, no sé, estoy. No, esa es la tuya. Pues, lo mismo, creo que hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, a veces sufrirla también, o sea, todas estas cosas que nos hacen sentirnos vivos, el no tener miedo a hacer cosas que nos dañen, a veces estamos muy involucrados o muy metidos en las enfermedades o en las dolencias o en las carencias y no vivimos lo que la vida nos ofrece, o sea, que el poder respirar cada minuto, cada segundo es maravilloso y no nos damos cuenta de eso. Y el tener ciertas, haber tenido cierta cercanía con la muerte, yo he tenido varias experiencias de cercanía con la muerte, te hace sentir que tienes que vivir a pesar de todo y que tienes que compartir todo lo que puedas con los demás. Es muy interesante. Fíjate que ya que estamos en este tópico me gustaría mencionar el punto de vista que tenían los antiguos sobre la muerte, los antiguos anahuacas. No voy a decir que esto es parte de la tontejidad, esto es parte de las costumbres y las creencias que tenían los antiguos, tanto en Mesoamérica como en el resto de América y en buena parte del mundo. Se consideraba que lo que te pasa después de la muerte no depende de lo que has hecho durante la vida, depende de cómo te mueres, es decir, del estado de conciencia que tienes en ese momento. Por supuesto que el estado de conciencia que vas a tener ahí tiene mucho que ver con cómo te has cultivado, o cómo has vivido, por supuesto, pero la idea no es tan mecanicista como viví de cierta manera y ahora me toca tal cosa, sino que aquel estado que tienes cuando se rompe, digamos, lo que te encapsula en un cuerpo biológico, aquel estado de conciencia que tienes, se vuelve cósmico, se vuelve universal, se vuelve parte del acervo de experiencias del ser cósmico. Realmente porque existimos como seres individuales para acrecentar el acervo de experiencias del cosmos, de la totalidad, eso es lo que el cosmos quiere. El cosmos no es una máquina fría a la que le da igual lo que tú sientas o vivas, es como un ser vivo y está esperando que tú vivas ciertas experiencias. Por eso es importante vivir preparado como para una batalla. La muerte del torteca y la muerte del guerrero no es la muerte de un perro callejero, es la muerte de uno que muere en batalla. Y el que es un guerrero está permanentemente alerta, porque realmente la vida es un campo de batalla. Y no estoy hablando de batalla en el sentido negativo del término, sino en el sentido gozoso. Qué bueno que tenemos la posibilidad de pelear, de hacer la guerra, porque hacer la guerra por las cosas correctas, por la conciencia y por la evolución, es contribuir al desarrollo del cosmos, obviamente. Sí, para reflexionar y también para actuar en torno y seguir dando esta batalla, esta lucha por la vida. Y que también es algo a tener en cuenta, el hecho de que, se puede decir fácil, pero se puede trascender esta muerte, esta limitación. Y para eso debemos conocernos, practicar, pero es posible. El sueño es una excelente herramienta. Así que con esto les agradecemos de su compañía, las compañeras, y Wesley y Shewick, le decimos a ambas. Que Frank nos dé nuestro abrazo. Así también. Si igual también, quieran pasar para compartirnos sus experiencias en torno a la muerte, será interesante. A ver, un antropólogo y a quien nos gusta acompañar. A ver, aquí con una experiencia fuerte, pero involucrándole el sueño. Y fíjense que, tú, hazte bien, acuérdate de vocalizar, ¿eh? Porfín. Si no parece que estamos aquí en torno a muerte. Muerte, sueño. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Aprovechen, este es el momento de ponernos experiencia. Alicia, si quiere. Ok. Ah, no, no, no. Cuál es el tema exactamente. Pues, es el día de los muertos, ¿entonces qué significa todo eso realmente? Y, y, ¿sí? Sí, es que Laura pregunta, en caso de estar muriendo, ¿cuál es la mejor manera de afrontarlo? ¿Cuál es la mejor postura? En caso de que una persona sepa que va a... Importa la postura de los demás, de los que rodean a esa persona. Porque para empezar le están sugestionando. Pero además, mucho, mucho más allá de la comunicación aparente o visible que tenemos, hay otras formas de comunicación. Y hay energética, que tiene que ver con otras cosas. Un intento correcto puede ayudar a los demás. De hecho, podemos ayudar a la persona que muere en un estado de caos o de confusión. Esto no es una superstición de la religión, esto es un hecho comprobable. En todo caso, lo mejor para uno y para los demás es mantener la actitud del guerrero. Bueno, un guerrero está viviendo su último día solo en la tierra. Y por eso aprovecha su momento, pero lo aprovecha sabiendo que va a morir. Es decir, no lo aprovecha como un ególatra que piensa que merece las cosas. No, al contrario, hay que luchar para merecerlas. Yo diría que el tema de la persona que muere y lo que pasa después, merece un programa por sí. Y es algo bastante complicado. Ahora bien, en general, lo que pasa después de la muerte no es muy diferente de lo que pasa en vida. Si en vida logras concentrarte y logras ser deliberado de tal modo que puedes controlar tus sueños, incluso puedes controlar tu vigilia, que es todavía más difícil. Puedes unificar a más experiencias. Entonces puedes hacerlo en muerte, porque muerte y vida son solo términos. Si no lo haces mientras estás vivo, después de muerto es más difícil. ¿Te das cuenta? Porque ya no tienes ni siquiera un vehículo físico con que hacerlo. Por eso el momento de trabajar es ahora. ¿Alguna reflexión? Sí, relacionada con el tema de la muerte y qué hacer en el caso de ese momento tan precario de la existencia. Bueno, la muerte es el momento probablemente, si se aprovecha bien, si se vive una vida plena, o sea, reuniendo la energía suficiente como para ese momento, la muerte no se vive como una desigregación, sino se vive como el éxtasis final. El momento de más trascendencia, donde trascendemos, querramos o no querramos, trascendemos todo lo que hemos sido. Nuestra unidad biológica, nuestra unidad personal, nuestro ego, nuestros vicios, nuestras manías. Y entonces para la muerte hay que prepararse, ¿no? Porque de todas las experiencias es la que sí nos toca, querramos o no querramos. Y la mejor manera es ejercitarlo. Y hay un buen campo para eso, que bueno, sirve para muchas cosas, que es el ensueño. El ensueño es un tipo de muerte en el sentido que de alguna manera nos disociamos momentáneamente de nuestra unidad biológica, nuestra biología, con todos sus vicios evolutivos, con todos sus atavismos y de nuestra persona, ¿no? Y en el sueño se puede vivir lo que Don Juan llamaba la muerte simbólica de uno mismo, que consiste en... Cada vez que tenga una experiencia de muerte, déjame seguir. No se despierten, no huyan, no la conviertan en pesadilla. Siéntanse morir en el sueño y van a ver lo que sucede. Van a ver que algo continúa viviendo y no es su persona, no es su cuerpo físico. Algo, algo que en dependencia del estado de conciencia que tengamos, de cuánto hemos trabajado con nuestra energía en la vida, veremos si eso que continúa es cuán desgregado o cuán concentrado está. Si está bien concentrado, puede vivir la experiencia de la muerte antes de que sea total y puede regresar para contárselo y para seguirse preparando. Es un entrenamiento continuo. En mi caso sucedió una vez que en un momento de mucha crisis emocional, en la cual estaba intentando sentir esa crisis y de todos esos causantes, tuve un sueño, tuve el sueño de la muerte. Y morí en ese sueño, perdí la respiración, perdí la capacidad de respirar y no me paniqué con eso, no sé, sino que continué. Y lo que viví no puedo describirlo, pero fue algo así como sentir... verme... O sea, me alejé mucho de la tierra, de lo que yo considero tierra, me alejé de mi cuerpo, me alejé de la humanidad y lo vi todo desde afuera. Y fue un momento de mucho éxtasis, de mucha... de mucha aluguria, vamos a decirlo así, de verme como todo lo que en aquel momento era mi crisis emocional era un puntito diminuto en todo el universo y yo continúo vivo después de eso. Entonces esa experiencia de la muerte es bueno tenerla... hay muchas más maneras de tenerla, ¿no? El mero hecho de trabajar con tus ataduras personales ya es una muerte que tú vas practicando. Todas esas son prácticas reales que se pueden tener en el campo virtual del sueño, que bueno, es uno mismo quien está ahí, y puedes transferir todos tus principios biológicos y exterminarlos en el sueño y vas a ver cuando regreses que eres totalmente diferente. Y sería como una especie de resurrección, ¿no? Salir de ese ensueño, de la muerte es una resurrección que uno va practicando para cuando sea el momento final de adeverarse. Oye, entonces resumiendo, tú propones el ejercicio de cuando sueñes que te mueves, mantén el talante, no te pongas nervioso y disfruta ese momento y observa qué pasa después. Por ejemplo, si estás volando, déjate caer. Sí. Así. Claro, o si estás adentro del agua, espera a ver qué pasa. O si aparece una vocecita aviesa que te dice, aquí no tienes que respirar. Ok, eso les va a pasar si el sueño, eso es algo inevitable en el camino del sueño. Tiene que hacerle uno frente al hecho de que nuestro ser real no radica en la biología, en las funciones biológicas, radica en la conciencia, en la percepción. ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, lo que comentaban ahorita tiene que ver también con lo que dicen los tibetanos. Bueno, hay un libro sobre la muerte, ¿no? Y plantean el cultivar la energía para ese momento de la muerte y trascender, que es como un hecho energético, ¿no? Sí, todas las culturas tienen alguna idea de eso. Es como si fuera una oportunidad de, no hay otra. Es tremenda oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Como de trascender, es como que comentaban de que puede algo ser. Vamos a hablar con la palabra exacta, porque eso ordena el pensamiento. La muerte es condición, condición inevitable, ¿para qué? Hay algo para lo cual la muerte es imprescindible, porque no ocurre. No, para eso es que está dormido, pero no muerto. La muerte es condición inevitable para... Para rescender, para evolucionar, para evolucionar. Para resucitar. No se puede resucitar si uno no está muerto. Así que si quiere resucitar, y esa es la propuesta fundamental de las religiones, tiene que enfrentar la muerte. Sí. Si mueres, mueres como persona, y no has muerto todavía físicamente, ¿cómo le puedo explicar eso a alguien? ¿Cómo le puedo explicar a alguien que puede ir moviendo sin morir completamente físicamente? O sea, tu vida puede ser un proceso de movimiento. Bueno, para empezar, todos estamos de acuerdo que muerte es solo una palabra. La palabra en sí no suple la experiencia. Uno tiene que tener la experiencia para saber de qué se trata. Incluso podríamos llamarla de otra forma. Por ejemplo, en vez de decir muerte, podemos decir miquistri. ¿Ves? Y alude aproximadamente a la misma experiencia, aunque no exactamente a la misma experiencia. Cuando uno muere, cuando algo muere, lo que muere es siempre una descripción. ¿Ves? No muere la esencia. Muere una descripción. Muere una forma, una apariencia. Pues, conocer eso es el mismo modo de usar la muerte a nuestro beneficio. Fíjense que Jesús dijo claramente, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Entonces, estar muerto no es una cosa que sea, digamos, no es una condición fatal ni definitiva. Es, de hecho, la base para poder hacer algo más con nuestro ser. Como dice Rubén, si vives tu muerte en un sueño, realmente la estás viviendo. La estás viviendo por adelantado. Despierta porque tu cuerpo está sano. Pero si tu cuerpo no estuviera sano, ya no despertaría. Y a eso le llamamos muerte definitiva. Luego, no hay una diferencia esencial entre estar dormido y estar muerto. Son palabras. Lo que importa no es la palabra. Lo que importa es la experiencia. Y la experiencia uno tiene que buscarla. En este momento, si escuchamos a esa cuarta parte de nuestra célula que está muriendo, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos muriendo. Estamos con millones de nuestras células en trance y afinal. Lo que pasa es que preferimos no escuchar a esa parte de nuestro ser y queremos escuchar a la otra que está viviendo desde un punto de vista puramente biológico. Entonces, transferimos nuestra identidad y nuestro sentido de ser a la biología, no al acto puro de percibir. Si ser es percibir, entonces es tan real soñar como estar despierto. Porque estando en el sueño como en la vejilla, es percibiendo. Y en ese momento de percepción es cuando uno tiene que ser responsable de percibir. Y eso es aprestarse a resucitar. Sí, también interesante lo que corresponde a estas velaciones que se hacen en el territorio de Anáhuac. Toda la noche le deja las velitas ahí encendidas según para conducir a estos entes, por así decirlo, estas manifestaciones de energía. Pero también alusiona a esta luz perpetua, a esta luz, a esta chispa que cada uno de nosotros tenemos y que es nuestra labor. Tenemos todo ese potencial de alcanzar esa trascendencia, de romper esos límites. Y en primera instancia, salirnos de esta concepción de la muerte como algo temeroso. Y de hecho, es algo que en el mundo llama mucho la atención, que le da vueltas por todos lados. Es decir, cómo los mexicanos hacen sus calaveritas, sus catrinas, su papel picado, cómo se la pasan con los difuntos. Se ve un folclórico, por llamarlo de alguna forma, pero es algo que también está muy arraigado en lo que es México, por ejemplo. Entonces, pues mantengamos esa batalla, esa guerra por que esa luz permanezca ardiendo, encendida, así como la hacen las estrellas. Ahora, Rubén nos ha comentado de una forma muy interesante nuestra experiencia. Yo creo que en base a lo que nos has comentado, pues también se ha quedado ese gusanito, esa chispa en quien nos sigue. Me comentabas que a través de este ejercicio del ensueño tuviste oportunidad de experimentar esa plenitud, por así llamarla. Este hecho al que te enfrentaste, al ver tu muerte, ¿cómo influyó en ti? ¿Tú le tenías miedo a la muerte antes? No, nunca he tenido miedo a la muerte y de hecho, esta experiencia de muerte no es la única. Cualquiera que haya con cierta asiduidad probado plantas de poder, sabe que si quiere hacerlo bien, tiene que prepararse para una muerte radical. Y no es durmiendo, no es soñando, que todavía puedes imaginar de cosas. En un estado como ese, o una meditación fuerte, o momentos de trauma emocional fuerte, como por ejemplo, caerse de un cambio en la cocina. Todos son experiencias de muerte. Y lo que las convierte en una experiencia de resurrección es el hecho de que te mantengas, vamos a decir, vivo en ese momento de muerte. Y claro, cambia muchas cosas. Yo no tenía miedo a la muerte, nunca la tuve. Y lo que sí gané con esa experiencia fue apreciar más la muerte. Verla como algo que si realmente es una compañera, si realmente quieres vivir la vida, plenamente. Si no quieres, no. Si no quieres la muerte es, bueno, el final de lo que tú quisiste hacer, el final de tu ego, el final de tus sueños, el final de todas tus relaciones. Entonces cambia mucho. La experiencia en sí, sí hace unos reacomodos energéticos muy importantes, de manera tal que cuando regresas a lo que has estado viviendo, ya no cabes en tu antiguo rutino de ser. Y de esa manera cambia mucho todo, o sea, de maneras indescriptibles y muy sutiles. Pero bueno, repito, la experiencia de muerte se puede tener de cualquier manera. Muy recomendable el uso de plantas de poder para eso, porque las plantas de poder no tienen compasión con nuestro ego ni con nuestra historia. Y con muchos acomodos que queramos hacer para prepararnos a tener una experiencia mística y luminosa, no nos va a dejar. Nos matan el acto. Y si no nos matan, si no estamos conscientes de esa muerte que vamos a experimentar, vamos a tener un mal viaje. Un buen viaje es que digas, a ver, voy a quedarme allí y que salga lo que yo desconozco de mí, que sobrevive a esta experiencia traumática. Y ahí tú vas a ver, vas a ver quién es realmente. Ahora, tremendo consejo. Tú recomiendas entonces la planta de poder para esta búsqueda de... La muerte que es la búsqueda de la vida finalmente. En todas las cosas. La experiencia. De morir es la experiencia de vivir. Son las mismas cosas. Vamos a salirnos de las dicotomías de las palabras. Respecto a la planta, yo le sugiero también a quienes nos escuchan que tengan cierto cuidado. La planta en sí no te da soluciones. La planta es solo un medio como cualquier otro. Te da bastantes problemas. Sí, sí, de hecho, te va a ser responsable. Entonces, hay gente que dice, no, yo preferiría no haber sabido porque ahora me hago responsable. Sin embargo, en mi opinión, siempre es mejor saber que no saber. La planta está simbolizada del mito bíblico por el tema del árbol de Lebe. Que no por gusto del árbol, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Es decir, el conocimiento total. Y tampoco por gusto, Dios le dice al ser humano, si comes del árbol, vas a morir. ¿Ves? La pregunta después, ¿y si no comes del árbol, qué pasa? Porque la mayoría de la gente se muere con unos ignorantes, pues se mueren. ¿Ves? Entonces, más vale la pena morirse sabiendo. Porque sabiendo tienes la oportunidad de hacer algo más. Que si no lo sabes, pues no sabes hacerlo, es una manera de decirlo, ¿no? El tema entonces del árbol de Lebe, que es la planta de poder, es como una piedra en el camino de todo ser autoconsciente. Los seres que no son autoconscientes o que tienen menos autoconciencia que el humano, los animales, tienen una ventaja con respecto a nosotros. Porque son directos y van a la experiencia con gozo, tienen curiosidad, y las satisfacen y no cargan culpas. Entonces ellos no pasan por el proceso de pecado. Pero nosotros sí, nosotros cargamos culpa. ¿Y en qué consiste esa culpa? Piensa, ¿en qué consiste esa maldición que te dicen? Si comes del árbol del saber, vas a morir. Por lo tanto, no debes comer. De hecho, Dios fue muy implícito, ¿eh? Dijo, será mejor que no coman, porque si comen se les abrirán los ojos, y se confiaban en dioses. Entonces, y se convierten en dioses, capaz que no se mueran. La intención, por supuesto, de Dios es que te mueran, y que te mueran como un perro ignorante. ¿Ves? Así de sencillo. Y uno tiene que hacerle frente a ese reto en el camino. Porque si uno lo hace frente, ¿qué pasa? ¿En qué consiste el concepto de la culpa? ¿De dónde nace ese concepto? Es una pregunta antropológica. ¿De dónde nace ese concepto? Sí, porque un animal no lo tiene. O celote se come un peyote, o se come un floripondio tranquilamente. Y no pasa nada. A veces si lo disfruta, pero como puede, pero un mono, los monos se comen lo que sea que aparezca. De hecho, por eso se vemos aquí, cuando tenemos la culpa. Bueno, por haberlo vencido en cierta manera. Sí, sí. Pero ¿de dónde sale esa culpa? Porque esa culpa es algo muy importante. Y está detrás de nosotros. Está detrás del que está escuchando esto. Yo creo que es el límite de la forma humana. ¿Límite? ¿Y qué es trato? Es el límite de la forma humana. De la manera habitual de percibir. Nos hace un cerco que transgredirlo es, nos sentimos culpables. Sale de la cultura. Es la cultura la que te hace ese cerco. Una y otra vez te van diciendo las mismas cosas y terminas haciendo en tu vida únicamente lo que te han dicho que tienes que hacer. ¿Y sabes qué? Te han dicho tonterías, hombre. Si se dijera lo que tienes que hacer, si se dijera lo correcto, tu vida sería un bechado de felicidad y de realizaciones y no de frustraciones. Entonces uno tiene que preguntarse lo mismo. Oye, estoy autorealizado, he sido plenamente feliz. No, entonces tengo todavía mucho por hacer. Y sobre todo en el terreno de forzar los límites de la cultura. La cultura está bien para la masa, pero no para el individuo. El individuo tiene que ir un poco más allá. Así que no porque te digan que una cosa es mala, es necesariamente mala. Tú tienes sentido común, tienes tu propio criterio. Y eso significa comer la fruta y hacerse responsable de lo bueno y de lo malo. Interesante. Y ahora lo que marcaba de esta influencia cultural que tenemos, por ejemplo, da la formación cristiana occidental. Lo que pasa es que cuando muere, subes al cielo, te acompaña en Los Ángeles, ves a San Pedro y ya te dice, hiciste bien, hiciste mal, hiciste mal, para el infierno. O para gustar Nuria también. Sí. O para gustar Nuria también. Que te dice, no, usted es bien, estás a la derecha del padre ahí. Entonces, o sea, si ponemos eso, cuál era el proceso en nuestras raíces originarias. Este, y bueno, vemos que hay niveles, ¿no? De niveles a niveles. Este, se pasaban estadíos, ¿no? Este, para los cuales se desintegraba el cuerpo. Y también el papel importante del perro, ¿no? Este, que servía como mensajero. Ya de ese perrito, de ese, de este Navarro nos ha comentado Rubén. Pero, ¿qué, este, podríamos, este, obtener, por ejemplo, Frank, de este proceso de comparación, ¿no? De la forma de, cuando mueres, en la visión occidentaria, en la forma, en la posmovisión de Anáhuac. Fíjate que todas las religiones se basan, giran en torno a las ideas que es sobre la vida y la muerte. Y, por supuesto, sobre la muerte. Porque si no fuera por ella mencionar la vida no valdría que no. Pero, en el fondo, todas las ideas están, todas las ideas religiosas giran en torno a esto. ¿Qué te va a pasar después que te mueres? Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer ahora? Y las religiones lo responden de diferentes maneras. Pero se puede hacer un análisis todavía más profundo y esto vuelve a tocar lo que nos plantea Aderónis. ¿Qué significa muerte? La palabra muerte también tiene muchos significados según la cultura. Para los cristianos, morir es morirse de una vez. Porque no tienen, en la cultura cristiana, la supleza de darse cuenta de que en realidad no somos de una pieza, somos una composición de elementos. En otras culturas, por ejemplo, en la de Anáhuac, morir es algo muy relativo. Puesto que somos una composición, podemos morir poco a poco con cada uno de nuestros elementos. Hay gente que pasa como vivos, tienen hasta cédula electoral y van a votar y todo. Algunos van a ser hasta dirigentes sociales y están muertos en buena parte de su ser. Por ejemplo, están moralmente muertos, muertos y podridos. ¿Ves? Y siguen como seres vivos. Entonces, la palabra muerte es en gran medida cultural. Hay gente, por ejemplo, que está intelectualmente muerta. Y algunos hasta hacen el culto de yo estoy intelectualmente muerto, por eso creo y tengo mucha fe. Porque no puedo ni razonar. También puede hacer caso de que uno no tenga cuerpo y esté físicamente muerto y sin embargo en todo lo demás esté completamente activo. Eso es lo que pasa cuando uno sueña. Por eso es que la propuesta, tú te callas, es aprende a soñar. Con eso te adelanta a la muerte. Roberto, ¿qué nos podrías comentar sobre este enfrentamiento? Bueno, que antes que nada la muerte es una experiencia perceptual. Y la mayor experiencia perceptual que probablemente la menos autogenerable de nosotros mismos, sobre la que menos interpretaciones podemos hacer. Podemos hacer interpretaciones sin un modo de cultura, la muerte para los judíos, la muerte para los abacas, la muerte para los griegos. Pero esa es la muerte vista desde afuera. La cosa es meterse en el pellejo del muerto, que es una paradoja, porque ya el muerto no tiene pellejo. Entonces, es verla como una experiencia perceptual. ¿Qué significa eso? Que la muerte de pronto puede ser lo más cotidiano que se tenga. La muerte de Don Manso le escribía a Castaneda, le decía, la muerte puede ser las luces de estos focos que estás viendo ahora, puede ser un insecto, puede ser una flor. La muerte puede agarrarte en un momento de máxima cotidianidad y va a ser así como de pronto empiezas a ver una flor, por ejemplo, la flor se abre y te traga. Y ya tú estás en un viaje de muerte sin saberlo. Pero si lo sabes, la muerte se convierte en otra cosa. Se convierte en una experiencia perceptual fomentadora de realizaciones, de realizaciones concentradas, por supuesto, en la resurrección. Ellos, si me permiten, una vez que estás en ese estado, que es un estado de alerta, no de alerta obsesivo, sino de alerta sereno, una vez que estás en ese estado y vives la experiencia de la muerte, de hecho ya no es la experiencia de la muerte porque la misma palabra muerte, se muere. Es la experiencia de la vida, pero de la vida como acto perceptual. La percepción nunca empezó y nunca terminará. Es eterno. Tú decides si vas a seguir encapsulado en un cuerpo biológico o decide fluir con la percepción del universo. Sí, y también a veces me viene a la mente cómo era el tratamiento que se le daba a los difuntos en Anáhuac. Por ejemplo, esta idea de los panteones occidentales cambiaba a lo que eran nuestras raíces. Cuando fallecían, en general, se procuraba envolver al cadáver, incinerarlo y conservar las cenizas en urnas en el patio de las casas. Algunos, ya que tenían mérito, vieran consagrados en los sacualis o en los tiocalis o demás construcciones. Y esto también muestra esta conciencia de la veneración a los ancestros. Y bueno, se enterraban y se colocaban en la parte central de las casas donde se encendía el fuego. Ahora ya cambia bastante ya por cuestiones de economía y demás y del espacio. La cultura occidental se está yendo hacia las ventas de nichos y entre aquí al horno no para no para entonces a ella le quería hacer un comentario. Yo quería preguntar qué concepto, digo, qué costumbre se tenía en Namacoca para los que se suicidaron. gente que no se veía mal no era como nuestra cultura cristiana occidental que lo ve mal era un derecho de la persona de si si o no realmente creo que se ha sobrevaluado el tema es la cultura moderna la que le da un carácter dramático y trágico pero por ejemplo conocemos por las películas de Japón y las historias cuán fácilmente un guerrero de allá puede decidir qué hace finalmente un chico con socialista en el ejército y va a una guerra está decidiendo un suicidio lo peor del caso es que ni siquiera lo está decidiendo no está decidiendo la sociedad pero son cuestiones de matices no hay ningún problema en Anagua para decidir dejar de vivir biológicamente el asunto está en esa subjetividad en ese individuo ese sujeto porque todo depende de cómo él lo asuma cuando se ha vivido el trance de la muerte cuando se ha entrado en la muerte y eso es posible se da cuenta uno de que hay una gran falacia en la forma como se habla de estas cosas entonces si uno está buscando el descanso a través del suicidio bueno de antemano digo que ahí no hay ningún descanso hay que hacerle frente a las cosas inevitablemente por eso es mejor hacérselo con toda deliberación en este momento ahora tampoco hay que rodear la muerte del suicidio de un hijo peyorativo de hecho había una deidad del suicidio se conservó su nombre entre los mayas la señora de la cuerda se llama fíjate que una cosa interesante de cómo veían la muerte es que al cementerio en agua por lo menos le llamaban tetopoya que quiere decir sembradero humano de esa raíz de ese verbo toca que es sembrar entonces la idea no era simplemente se acabó sino el muerto es como una semilla pero este idea concuerda con el hecho de que la persona no se veía como aquellas costumbres creencias y características que rodean al yo así no se veía la persona en agua la persona recibía el nombre de trácar ya saben en agua que es la mitad lo que está en proceso así que la persona se veía como un potencial obviamente cuando muere la persona se le sigue dando causas a ese potencial y ese potencial tipo semilla pero esa costumbre de comunicarse con ese espíritu yo tengo muy confuso esa idea de que los concheros hacen comunicaciones esa es una idea cristiana los cristianos creen en el alma los cristianos creen en el alma creen que algo sigue vivo con las características de la persona incluso con el yo y claro que si eso ocurriera podríamos comunicarnos con eso eventualmente en agua no se creía en el alma entonces los santos no había espiritismo que hacen comunicación no, nada de espiritismo ni nada que tenga que ver con comunicación con muertos se consideraba que algunas personas que fueron nahuales en vida entonces si seguían vivos pero no como personas sino como nahuales es una enorme diferencia y a esos a veces se les trataba de comunicar pero no se puede calificar de espiritismo puesto que la idea básica no es que algo sobrevive a nuestra muerte personal la muerte personal es el fin de toda la persona así se ve en agua si uno no ha hecho algo antes de la muerte personal pues ya ahí no queda nada ahora si hiciste algo queda eso que hiciste y eso solo tiene un camino solo tiene un dechado en todas las culturas te van a decir cultiva tu estar aquí y ahora cultiva tu estar alerta si estás alerta de estar aquí y ahora eso pues ese estado de conciencia lo podrás mantener en cualquier momento que estés pero si estás esperando y confiando y que finalmente tu vida es una cápsula de tantos años y que después quien sabe si un dios te haga un favor no, esos son cuentos de camino y eso es justamente lo que nos distrae y lo que nos hace perder la vista de aquí y ahora si por ejemplo a ella también quería preguntar algo ¿cómo se explica cuando alguien pierde a un ser querido que luego lo ve después que ha muerto que luego lo ve en la casa? ¿cómo se explica que lo ves antes de que muera? es un acto perceptual la percepción no tiene explicación aunque podríamos explicarla de alguna manera si la pregunta es si detrás de ese acto perceptual hay una entidad bueno la respuesta es otra pregunta ¿hay una entidad detrás de un ser humano? ¿hay algo sustancial o es solo una apariencia? bien entonces no tiene ningún problema ver una apariencia en un momento o en otro las apariencias hay muchas las apariencias finalmente son información y se quedan registradas y pueden interactuar con otro ser sensible ¿ves? y uno puede comunicar con esa información y además hasta puede dar energía a esa información y puede convertirlo en un ser casi real y ese ser incluso puede pedirte generalmente de ti de sangre ¿ves? ahí tienes el caso de Jehová empezó siendo una tímida idea de alguien y terminó pidiendo sacrificios humanos ¿sabes cuántos palestinos han matado por el nombre Jehová? o indominicanos o brujos es decir hay que tener cuidado con esas apariencias lo mejor en el campo de la tortequía es la mente línea distinguir una apariencia si no está seguro de si una visión es real o no señala cual dedo meñique de la mano izquierda siempre y este ahí sabrán lo que pasa este cuenta como se elega el día de muertos creo que es en Campeche creo que lo publicaste ayer que sacan los cadáveres bueno los esceletos y empiezan a rupearlos eso está muy bonito ¿no? así es una celebración de Pomuch me parece ahí en Campeche donde si cada año sacan las osamentas inclusive también lo vamos a volver a posear para que lo puedan ver y limpian los restos óseos hacen sus oraciones en maya y comen también con ellos para no se lavan las manos y eso está muy arraigado allá en esta zona de Campeche son de esas tradiciones bastante curiosas de hecho así por el territorio de Anáhuac hay puntos donde se realizan celebraciones pues bastante bastante curiosas al respecto y estaba en el radio también hay unas fijadas más preciosas sí se tallaban se pintaban con símbolos y todo eso viene de estas raíces mayas igual también vamos a compartirles a través del canal unos videos que muestran más a detalle esas tradiciones porque eso que posteamos fue un pequeño reportaje pero hay más en torno a esto igual que sea la resurrección de Jesús a quien solo Jesús aunque es Jesús pero los demás no nos tocan no hay como esa idea y estaba recordando un libro de inicialidad que menciono porque es como una referencia bastante común a todos nosotros donde él menciona que justamente una de las fallas de la cultura judio-cristiana es que no tenía la idea de la huerta y renacimiento y menciona muchos ejemplos de culturas alcaicas muchas desaparecidas pero muchas que existen todavía donde la huerta y renacimiento es algo que se repite en la vida de cada uno de los habitantes de la digamos de esa ennia o tipo como recordamos decir varias veces en la vida por ejemplo los rituales del paso de la adolescencia a la adultez son un ritual de muerte de nacimiento y tienen una característica fundamental una que representa la muerte por supuesto a un nivel simbólico pero la pasa de veras dura los entierros debajo de la tierra cuatro días ayunan o sea es un lugar donde de verdad el cuerpo físico ha esforzado un poco a eso que tuve contado hace un rato a perder la idea de que la muerte es un proceso exclusivamente biológico entonces es trascender la biología y el otro detalle curioso es que esos rituales siempre significan una muerte del individuo en tanto persona sola yo como yo y se convierte realmente en una inserción en la cultura entonces eso me revite inmediatamente a Nahuatl que mencionaba que el fuego no me va a ser raro donde ocurrió ese proceso de que el nahuatlismo de alguna manera se institucionalizó y permite que ocurra una ceremonia como esa que realmente es llevar al nivel de la cultura la experiencia de morir y renacer donde lo que muere no es la cultura lógicamente lo que muere es la representación a través de determinados fetiches de las ideas que la cultura contiene entonces eso de todos los años a los 52 años es decir horror y cuenta luego y limpiemos una manera también de morir y renacer pero establecida ya culturalmente me parece que eso es como de las reales enseñanzas que Anahuatl tiene para la cultura lógicamente donde ese tipo de ritos no existe uno se mueve estira la pata si es cristiano se muere creyendo que el humano ya va a vivir un poco y si no es cristiano pues ni eso creencia en el mundo desesperado creencia en el mundo pero realmente eso no impacta a la cultura de ninguna manera claro que bueno quería lo mencionar y entramos en el tema de fuego nuevo si te parece porque efectivamente la ceremonia de fuego nuevo es como es la evocación a nivel social y masivo de lo que se supone cada uno de nosotros debe hacer en lo individual una ceremonia de catarsis de sacrificio de quema de lo antiguo para que renascara lo nuevo por eso en el fuego nuevo se quemaban sobre todo piensen quemaban los símbolos religiosos es decir se quemaban los libros sagrados los trajes sagrados los templos se soterraban las imágenes se repían lo cual además afortunadamente ha dejado muchísima huella porque eso obligaba a volverla a reconstruir al otro día y entonces todas esas imágenes rotas y demás quedan bajo tierra y son un gran hallazgo arqueológico pero piensen en el grado de conmoción que debió representar para esa cultura no solo el acto sino generar ese tipo de ceremonia para tener una idea podemos compararlo con lo que significaría imagínense que tratemos de imponer dentro de la cultura cristiana la ceremonia de la destrucción cíclica de las imágenes de las biblias de las iglesias los crucifijos los hayates y todo ese tipo de cosas destrucción cíclica es verdaderamente una cosa impresionante la cultura de Anáhuac tuvo que hacerse mucho trabajo sobre sí misma y mucha reflexión y mucha madurez para poder llegar a ese grado de desapego porque eso significa desapego y por supuesto que eso se hacía para prevenir la idolatría realmente lo que nos hace referirnos al cuerpo biológico como el centro y la base de nuestra vida es un acto de idolatría somos simios idólatras por naturaleza nos quedamos apegados a las cosas y empezamos a darle valor a las cosas como si las cosas existieran en sí no, las cosas existen en la percepción vaya, no hay nada adelante niño ponte con vos y este pues me parece muy bien que hayas tocado el tema de Fuego Nuevo porque estamos ahora en el mes en que se celebra y se va a celebrar ¿cuándo? 19 de noviembre ¿puedo explicar por qué está afectando? sí bueno es importante retomar este concepto esta celebración se conoce como Fuego Nuevo ahorita bueno quien está conectado en las redes sociales ha visto que hay distintas celebraciones del Fuego Nuevo algunas se van a realizar este año el día 17 este es el 18 el 19 este y lo importante es anclar cómo se llamaba este Fuego Nuevo este vamos a mandar un documento que se llama Yangwe Tlachinoli en donde pueden tener ese fundamento de cuál es la fecha indicada y a qué se debe este Fuego Nuevo qué es lo que se conmemora pues es una alineación de las Pleiades que se ponen en el Zenit y esto implicaba un proceso una festividad en la cual se hacía un ayuno de cinco días para la reflexión y además esperaba a que llegara esta medianoche a que se colocaran estas estrellas en la parte del Zenit no se encendía fuego los ancestros este bueno vinculados con este fuego los sabios se encargaban de realizar una ceremonia en la cual este pues conmemoraban justamente este encendido este renacimiento del fuego y a partir de encenderlo llevaban la luz a todas las comunidades a todas las casas para retomar los ciclos de una forma adecuada entonces ahora como les comentábamos vamos a abrir esta y mandarles este documento vamos a postear para que bueno es una invitación que les hacemos para que realicen su celebración del fuego nuevo no es necesario hacer así grandes ceremonias a grandes montañas o en las cuevas lo que sea no lo pueden hacer en la comodidad de su casa lo que importa es la intención y que haya esa voluntad de hacer ¿y cómo? ¿cómo crees tú? de hacer renacer ¿cómo tú sufrirías? yo creo que estaría interesante hacer una convocatoria del sueño ¿no? así bueno por allá ¿para esta noche? sí sí porque hay por ejemplo dentro de la tradición ritual también se acostumbra como a otras velaciones ¿no? que comentaban que hacen los danzantes se hacía una conmemoración en torno a la al descenso de esta ave preciosa cuando las playas llegaban al cenil comenzaba el descenso se cuidaba el fuego toda la noche ¿no? hasta que amanecía y salía el sol igual es algo hermoso se aprovechaba para danzar o para hacer recapitulación reflexión compartir la experiencia pero también sería una forma interesante ¿no? hay veces que por circunstancias ¿no? hace mucho frío hay gente que tiene problemas de salud o este trabajo lo que sea la familia que cuidara a los hijos lo que sea muchas circunstancias pueden suceder pero también sería interesante no pegarnos esa parte material sino también irnos a esta celebración allá en este en este sitio en el sueño parece perfecto y lo tomo y de hecho vamos entonces a encender un fuego nuevo en el sueño todos ustedes están invitados a participar ahí si no hay excusas sobre yo soy de aquí o soy de allá no importa donde vivan sea en la tierra o más allá si nos están escuchando pues bien han invitado a participar en el fuego nuevo que se van a encender en el sueño el 19 de noviembre para los que quieran hacerlo físicamente pues basta con encender una velita o algo así es simplemente un símbolo de que el fuego es el elemento simbólico el elemento alquímico que lo reduce todo a su expresión más pura entonces es un símbolo de salirnos de cosas viejas yo no diría llegar al extremo de quemar biblia o quemar este homóstilis o el plema no crucifijo o otras cosas si no ya de plano te tiras ofrendas en el sueño para la hoguera pero si sugiero quemar creencias eso es lo mejor que podemos hacer con nosotros quemar creencias recuerda que si crees dos días seguidos la misma cosa estás perdiendo tiempo puedes comentar algo al respecto si que este asunto de fuego nuevo lo más importante para mi es lo que tiene que ver con la regeneración regeneración de tu profesión al final todo lo que tu utilices para sacudir tu sacudirte la cotidianeidad está bien y si ya tenemos una ceremonia que además comparte mucha gente que está bien consensuada como eso hay más ánimo pero lo importante es ir al individuo el tema de regenerarse la percepción de destruir creencias destruir formas es una cuestión además de regeneración de la cultura en el sentido de que todos los símbolos culturales de los que seamos ahora mismo herederos fueron gestados en un estado de fuego total un estado donde la percepción estaba fuerta a sus componentes más básicos y como de alguna manera se ama el mundo eso al comunicarse al pasar el tiempo al aumentar la cantidad de personas para ser comunicadas en todo este asunto de la educación como se va cristalizando y la gente va creyendo que el mundo es como se lo describieron pero el mundo siempre surgió en la mente de alguien la percepción de alguien o de alguien es capacitado para eso al menos el mundo que vivimos que es netamente preceptual cualquier experiencia que en la que se use el fuego nuevo a mi me gustaría incluso si existiera la posibilidad de utilizar como referencia el elemento químico movimiento para decir algo así como movimiento nuevo o sea que sería como la que el fuego reduce todo pero hay un movimiento de nuestra percepción que hace que nazca algo diferente y ese algo diferente igual vamos a compartirlo y va a pasar el tiempo y se va a cristalizar y bueno tenemos las ceremonias como esta que se pueden hacer todos los días no es una cuestión solamente de una vez al año ni solamente con ciclos los ciclos calendarios son importantes porque bueno es una manera de unir a toda la cultura a toda la civilización que ya tiene buen auto que tiene que ver con romper estructuras que ya están si la estructura es una pirámide bien pero si la estructura es tu percepción cristalizada posificada mejor todavía porque vas a hacer un gran aporte a la cultura realmente o sea si te liberas de creencias vas a aportar algo nuevo muy interesante también en asociación a este juego por ejemplo la partida de Saka Topilzi hay chita que se hizo auto-incinerar y esto permitió terminar su siglo para renacer también esto es algo importante y que cada uno de nosotros tenemos en potencial lo importante es trabajar conocer experimentar y luchar en esta batalla Frank ¿qué nos podrías comentar en relación a este proceso a esta acción que decidió ejercer Saka Topilzi bueno primero presentando Saka Topilzi fue un príncipe un ex príncipe torteca porque él fue juzgado y exiliado y demás que después de muchos trabajos y de rodar por casi toda América consiguió levantarse sobre sus cenizas y convertirse en un maestro y justamente en el día del fuego nuevo del ascenso de los playas del año 999 después de Cristo él se arrojó una hoguera y de esa manera se murió y se quedó como un ejemplo máximo de desprendimiento que está diciendo Saka Topilzi en arrojar su cuerpo a la hoguera está diciendo que la voluntad puede estar por encima de cualquier otra consideración y finalmente la voluntad es la que crea el mundo así que el acto de entregarse por una fuerza el acto supremo de la voluntad es un acto creador al mismo tiempo como esto no está incitando a nadie a que se lance una hoguera ni mucho menos es un símbolo es un simbolismo cultural y como en el caso de Nanahuatl sino que también se ofrendó para que este quinto sol pudiera ser importando su condición importando que fuera femo, sifilítico juboso y demás chaparro, prieto lo que sea con todo eso nos habla de lo que es justamente esta decisión esta convicción por hacerse por ofrendarse cuerpo y alma por así decirlo pero todos y cada uno de los hombres y mujeres tenemos esa facultad por ejemplo lo que nos decía también Rubén de estas creencias que hay que romperlas que hay que trascenderlas luego también en la tradición se da que por ejemplo el fuego que lo enciendan las mujeres siendo que originariamente eran los hombres quienes lo hacían no importa si son hombres o mujeres o lo que sea cualquiera que sea su preferencia mientras haya la intención de hacer descender esa llama tanto físicamente como en el plano del ensueño lo importante es hacer las cosas con respeto de la forma que te gusta documentarte y ver como eran las celebraciones anteriormente adelante también es una opción si la quieres inventar proponer también lo importante es hacer las cosas ver si salir de esos moldes que terminan segmentando fragmentando la experiencia oye entonces por lo que entiendo va a haber grupos que se van a reunir físicamente a celebrar esto en caso de que alguien esté interesado puede contactar contigo si a través del canal de la asociación ahí en facebook les vamos a poner las ligas para que quien tenga oportunidad acudir físicamente se va a realizar en distintos sitios del país también en el mundo y bueno la celebración en la que vamos a participar va a ser el día justamente cuando es la alineación no antes ni después ni porque sea buen fin o porque sea puente a mover nuestras fechas pues eso no este o si se va a hacer al menos un día para seguir con esta secuencia entonces va a ser de la noche de 19 al 20 y la vamos a realizar allá en las montañas de la sierra de Guadalupe detrás de Tepeyac donde se adoraba y bueno todavía se sigue acudiendo por millones ahí adoran la madre tierra este y pues vamos a dar las indicaciones una referencia de cual los fundamentos astronómicos el simbolismo hasta inclusive cuáles eran las oraciones que se hacían para encender el fuego los sabidos a los rumbo lo quieren aplicar excelente sino lo importante es trascender y encender ese fuego nuevo para renacer justamente de esa de esa ceniza y trascender Rubén aprovechando a ti te ha tocado alguna experiencia de estas de fuego nuevo has encendido ese fuego nuevo dices físico físicamente sí claro he estado varias veces con este grupo de acá y que nos puedes comentar has estado en el cerro de la estrella si en el cerro de la estrella que te puedo comentar imagínate en la primera vez que me pasó estuve forzado a casi una experiencia química a contar de sobrevivir en el cerro de la estrella había mucho frío fue hace como tres años había mucho frío por una parte había un gran fuego de frente a mí de la otra tuve que hacer una especie de de quinan térmico ahí para para no morirme para no morirme de frío de calor y fue una buena experiencia fue una buena experiencia porque también un poco se emocionaba con la cuestión colectiva de bueno de esta ceremonia y otros factores como que si pude vivir esa regeneración o sea pude vivir el símbolo y además premiada por estos factores extremos dígase extremo calor extremo frío y fue bueno casi como un viaje chamánico de cierta manera o sea no fue solamente estar ahí con los compañeros festejando divirtiéndome viendo la cuestión solamente cultural sino que me permitió además tener una experiencia de poder y eso o sea siempre que puedan hacer una experiencia de ese tipo que regenere todo lo que alcances a ver es bueno y si además ya viene una fecha donde todos se ponen de acuerdo para eso y es una fecha que tiene que ver con el asunto de la identidad de las raíces mucho mejor o sea tu esfuerzo lo que te sucede a ti en tu fuego nuevo como que va a repercutir también para eso interesante allá en linda no sé bueno estaba recontando mucho de ese en el fuego nuevo porque va a ir preguntando y ya sé poner como una nota las playas de los playadianos no tienen nada que ver ese fuego nuevo enseguida hubo un grupo que empezó a cantarle luego a los playadianos que ya llegaban y es bueno distinguir las raíces de las pero que se me ocurre con una mala palabra pero de las creaciones mentales modernas donde de pronto los playadianos eso se canaliza y alguien dice yo si los vi y ahora llegan y nos van a zapar y se tiene una versión medio extraña así de bótate bien que te van a zapar ya no es Jesús y su suporte sino los playadianos y las playas realmente en Anábal que era una referencia pronómica era una referencia pronómica que se utilizaba para marcar con referencia al movimiento del cosmos una ceremonia que se realizaba la cultura no significa que tenga nada que ver con esos playadianos que se han inventado de los 30 a los años 30 hacia acá y que de pronto bueno son una especie de árnoles y vienen hasta el árbol extra de best en fin o sea no tiene nada que ver yo lo menciono porque creo que es importante si alguien en cualquiera en el mundo va a tratar de abonar su propio intento personal de renovación y de muerte y resurrección con un intento de raíces con algo que es verdaderamente anahuaca pues debe también investigar y tratar de detenarlo de eso porque la cosa no tiene que ver con los datos está excelente esa nota yo retomando un poco lo de la experiencia de la anahuaca ese morir y entender que tu físico tu materia puede trascender o puede tener otra forma de percepción el lanzarse y el crear otro sol un quinto sol el aquí y el ahora el estar en medio del todo el estar en una percepción diferente en lo que ves todo ves alrededor y están los cuatro rumbos ¿no? claro eso me parece importante recalcarlo y no dejar nada más como una leyenda o otra oye yo quiero mencionar otra vez lo que la nota de de ida por lo siguiente si mira sería una lástima participar en una ceremonia que está diseñada para que te renueves internamente para que eches tus creencias al fuego y renazcas al otro día como un ser puro y mezclarlo con un tema tan absurdo tan fuera de la cultura y fuera de la razón como el de los pleyadianos se usaba a las pleyades por una razón muy específica y cuando uno no comprende esa razón lo mejor es bueno no especular porque la especulación puede ser peor sería lastimoso recuperar la ceremonia de fuego o no para caer en esta en esa nueva era pleyadiana las pleyades se usaban porque eran un conjunto de estrellas que se ven muy claramente y entonces sirven de símbolo y no solo en el agua sirven de símbolo en todas partes de la tierra las pleyades son estrellas muy jóvenes son algunas la mayoría son posteriores incluso a los dinosaurios son estrellas que no tienen ni planetas todavía pleyadenos por supuesto que no hay las llamamos estrellas pero aquello ahí es una sopa de protones que si va a un ser vivo se desintegra en el alto están también a mucha distancia del sol estaban 400 años luz del sol entonces nada que estamos rotando en torno a las pleyades ni mucho menos eso no es cierto ahora se usan como referencia de que del movimiento de esa serpiente que vemos ahí blanquecina que se llama Mishkot adelante niña ponte como esa serpiente es la galaxia por supuesto y se le llamaba serpiente de nubes porque bueno parece una serpiente y parece una nube al mismo tiempo y entonces esa formación rota tiene una rotación de 26 mil años y para saber donde empieza esa rotación y para marcar esa rotación tú tienes que poner un punto de referencia que obviamente tiene que ser una estrella entonces las pleyades te permiten medir con exactitud de ese ciclo es una cuestión astronómica no hay que rebajarla al nivel de una creencia tan burda como que si estamos contactando con los hermanos pleyadianos yo estuve en esa ceremonia en que prácticamente se convirtió en otra cosa y la verdad daba lástima porque la idea es atrévete a arrojar tus prejuicios y sobre todo tu ignorancia al fuego esquema tu ignorancia con poco conocimiento no para nada usa la ceremonia para más de lo mismo en fin les invito a reflexionar en esta ceremonia no es necesario participar es más importante todavía reflexionar sobre ella y recuerden que hay convocatoria esta vez y por iniciativa de Vicente se va a ampliar desde el cerro del fuego nuevo hasta la segunda tensión a través del ensueño así que Chauri tenemos también ceremonia del ensueño para los que no puedan ni físicamente y demás estamos invitando a todos los seres del universo para comentar al respecto del último juego nuevo que se encendió en Anáhuac al menos el que quedó registro fue en 1507 aquí en México Tenochtitlán y bueno por iniciativa también comentarios de Fran Julio Diana y bueno con otros grupos de forma interesante también les vamos a compartir esas imágenes de esa experiencia que fue bastante interesante que fue un intento fue espontáneo y se realizó este encendido ahí en Luis Ashtepet o cero de la estrella y también nos hemos enfrentado como vimos con diferentes grupos de danción de danza hasta los Krishna se subieron allá arriba y se dio un complemento curioso pero hemos visto que luego este aspecto de las ceremonias uno aquí que está Chauri lo llama ceremonitis igual nos muestra este proceso y lo importante es la experiencia que cada uno tenga en base en los documentos que le vamos a compartir esa es una propuesta pero vívanlo enciendan encienden su juego nuevo como sea tangible y tangiblemente tonal o nahual hagámoslo los invitamos vamos a postear a través de las redes sociales y también una pequeña cápsula para que tengan esa referencia y se elijan y tengan justamente esa experiencia y que sea una experiencia de tu teca oye ya que estamos en plan de recapitulación quiero reconocer el esfuerzo de Gerardo Sandoval que desde el primer momento empezó a a coordinar actividades fue uno de unos 70 años que va a hacer Gerardo si se va a preparar probablemente y respeto porque si no es fácil coordinar gente hasta en 20 países para que coincidan en el mismo momento y demás entonces un reconocimiento para Gerardo si pues con de la fecha ah si bueno con Gerardo se va a hacer creo que el día 17 algo así si pero bueno son ajustes ya después que publican todo eso los diferentes grupos si si para que lo puedan tener en cuenta lo importante es el intento acá vamos a pegar a las fechas porque si mueven el día el festejo del día 20 al 19 por turismo porque el buen fin lo que sea pues nosotros nos vamos a hoy porque ese es nuestro arraigo esa es nuestra fecha y el anclaje pues no es la iniciativa ha sido un gurú ni nada es porque están en el cenit nuestras playades son nuestra guía y pues es de nuestra nuestra ancla entonces con eso pues vamos a concluir nuestra emisión del día de hoy este fue mi canal la experiencia tolpeca con el tema de la muerte y bueno este fue por nuevo para cerrar así que os queremos agradecer Rubén muchas gracias por el comentario algo así que nos quieras hacer para despedir bueno muéranse todos los que puedan morirse cuando sea de verdad ya tengan todo adelantado figuradamente hablamos no queremos suicidios literarios sino suicidios simbólicos y sobre todo suicidios preceptores más de su percepción y de nascanla fuerte palabra pero la verdad es que si uno no se adelanta con un valor pues siempre te sorprende y te va a sorprender con la guardia baja recuerda que el momento es aquí ahora que en este momento estamos muriendo y renaciendo de manera incluso física así que imagínate a que otros niveles nos ocurrirán muchas gracias también a Blanca y a Flor por su cumpleaños y recuerden a Wetsky para quien cumpleaños por allá y pues muchas gracias por su compañía les mandamos un abrazo y los esperamos aquí en la siguiente emisión que va a ser sobre Carlos Castañeda o Castaneda de 10 a 12 a través de Canal 2 de Cayo Tecnicana es la experiencia de un texto